... ...y es impropio de los lunes porque a veces parece que es para completar justamente lo que tiene que ver con la definición del fútbol rioplatense. Aparecieron Argentinos Juniors y Gimnasia Grima de la Plata con promesa de buen fútbol. Así lo hicieron. 3 a 2 para el equipo de la Paternal. Dos goles de Osorio, una de las figuras del partido. Muy buenos puntos al mismo tiempo para pelear con el descenso. Argentinos Juniors y Gimnasia Grima de la Plata cerraron en caballito la undécima fecha del fútbol argentino. Osorio, gran definición, dejando en el camino a Hernando para el 1 a 0 del conjunto de Carlos Javier McAllister. Pero el uruguayo Diego Alonso marcaba la igualdad transitoria en el partido. En un estadio de caballito, que había sentido y mucho, la lluvia caída en los últimos 3 días sobre Buenos Aires. Todo en la primera parte, minutos más tarde, un golazo. Gran definición de Fernando Zagarián, picando la pelota sobre la salida desesperada de Hernando. El cierre de la última línea del conjunto de Gregorio Pérez. Nada podía hacer. Ante el segundo gol. El tercero, mal en las marcas. La defensa de Gimnasia para la cabeza de Aldo Osorio, que esta vez le gana San Esteban. Y así se iban al descanso. McAllister tranquilo. Gregorio Pérez nervioso. La cabeza de Diego Alonso nuevamente para colocar a los 28 del complemento, el 3 a 2. Que iba a ser el resultado final. Buena victoria de Argentinos Juniors para dejarse de las últimas posiciones. Gimnasia es Grima, la plata perdió la posibilidad de acercarse a los líderes. Gracias. 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 Gracias.